Buenas a todos, ¿cómo están? Estamos en una nueva edición de esto que es Web3 Security Latam. Vamos a estar hablando un poquito de lo que vamos a estar haciendo a futuro en lo que es la Blockchain Security Space, en el evento que se llama Ecoparty Security Conference, un evento, uno de los más grandes quizás, dentro de lo que es la seguridad informática de Latinoamérica. Se va a dar el 2, 3 y 4 de noviembre en Buenos Aires, en el Centro de Convenciones de Buenos Aires. Están todos invitados, ahí vamos a dejar los links para que se sumen. En esta oportunidad vamos a hacer una pequeña introducción, podríamos decir, a lo que se viene. Vamos a tener un par de challenges, un par de desafíos, un par de CTFs. Y tenemos la visita en esta ocasión, ya más que visita porque es alguien de la casa, digamos, un amigo de la casa. Nada más y nada menos que es Anon, que nos va a estar comentando lo que se viene, lo que estuvo trabajando en todos estos días y lo que va a estar trabajando para la nueva edición de este Blockchain Security Space en la Ecoparty. ¿Cómo estás, Anon? Hola a todos. Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Depende de dónde estén. Hoy les voy a traer un poquito como una intro de errores muy frecuentes que ocurren en seguridad informática. Algo que cualquier persona, cualquier desarrollador lo va a poder entender y es una linda forma de tomar conciencia y así como introducción a lo que es la seguridad, al mismo tiempo tomar conciencia de todo lo que se puede perder por errores muy sencillos que son ni siquiera un junior los debería cometer. Pero bueno, pasan. Supongo que en parte por la vorágine de desarrollar rápido, de ser el primero, de tener que innovar y bueno, en Blockchain lamentablemente todo es inmutable y una vez que lo deployamos, salvo por un proxy o algo así, pero bueno, digamos que una vez que cometemos el error es muy difícil de corregir sobre la marcha. Así que sin más vamos a arrancar principalmente con una pequeña introducción de algo que presentamos hace un tiempo ya en Miami, si no me equivoco fue por abril creo que fue. Y bueno, básicamente presentamos, nos juntamos con un montón de compañeros de Securium que es simplemente un bootcamp de seguridad que es gratis, así que están todos invitados a sumarse. No solo un bootcamp, aclaremos acá que es uno de los más importantes dentro de lo que es seguridad. Es uno de los más grandes y está bueno para arrancar. Totalmente. Es un poco el casi, o sea, digamos que va a haber un montón de conocimientos muy nuevos de golpe, pero bueno, no está mal pegarle nada. Si no entiendes nada, está bien no entenderlo, todos estuvimos ahí, pero bueno, es tener paciencia. Pero bueno, sin más vamos a ir. Nosotros lo que hicimos fue presentar errores clásicos de seguridad y después hicimos unos CTF sobre eso. Yo en mi caso presenté errores principalmente de Access Control. Yo les puse acá Fatfinger que es como pequeños errores que causan grandes pérdidas. Como dije antes, el audio es inmutable, con lo cual un error es para siempre. ¿Estás compartiendo la pantalla? Uh, no estoy compartiendo la pantalla. Ahí compartimos un toque, entonces lo vemos. Qué gran error, ¿ves? Falla número uno. Bueno, ahí vamos. Esto es lo que estaba, sobre lo que estaba hablando. Yo presenté dos casos. Voy a ir solamente con uno porque el otro es un poco diferente. Básicamente el caso que presenté es un contrato que se habían hecho, era un juego. Era básicamente un Ponzi, una pirámide. Que bueno, se llamaba Rubixi. Pero según se lee acá, en la línea 16, no sé si se llega a apreciar. Quizá tendría que ponerlo así en modo presentación, así se ve un poquito mejor. Ahí está. Ahí está. Se llamaba Dynamic Pyramid. ¿Y por qué digo esto? Porque los contratos tienen lo que se llama un constructor. En estas versiones antiguas de Solidity, el nombre del constructor tenía que ser el mismo del contrato. Y acá se ve que inicialmente se llamaba Dynamic Pyramid. Y bueno, decidieron, antes de lanzarlo, cambiarle el nombre a Rubixi. Es un error muy sencillo. ¿Qué es lo que hizo? Transformó esto en una función que puede llamar cualquiera. ¿Y por qué puede llamar cualquiera? Porque en estas versiones, cuando no se especifica la visibilidad, digamos que es acá decir si es pública, privada, interna. Lo que pasa es que esto se transforma automáticamente en público, si no me equivoco. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Bueno, básicamente cualquier persona podía llamar, convertirse en loaner y llevarse todos los fees. Que fue básicamente acá lo que pasó. Se perdieron en total 80 Eteriums. En ese entonces quizá no era tanto 80 Eteriums. Esto fue hace 2254 días. Pero así todo es una gran pérdida. Y esto parece una tontería. Y ustedes me pueden decir, esto no pasa nunca más en la vida. Obvio, fue algo inicial. Igual está solventado, ¿no, Anon? En las nuevas versiones de Solidity. En las nuevas versiones, sí. Eso es importante hablarlo, ¿no? En las nuevas versiones de Solidity, esto no se usa más y el nombre es constructor sin llamarlo Function. De todas maneras, podemos utilizar o alguien puede estar utilizando una versión antigua, digamos. Esto ya no se usa más. Es muy raro ver una 0.4. De hecho, en las mejores prácticas, lo que te recomiendan es que vayas por las últimas estables 0.8.04. Y que no uses el pragma abierto. Esto en seguridad se ve bastante. Es decir, no pragma abierto. El pragma abierto significa que vos por ahí lo probaste en la versión 0.04.15, pero cuando lo compilaste, lo compilaste en la 0.4.24 y te va a cambiar la versión sin cambiártelo acá. Es muy importante porque muchos cursos de Solidity también indican poner entre una y otra versión también y no sería una buena práctica eso también. Depende en muchos casos. En interfaces y librerías se usa mucho usar el pragma abierto, pero la recomendación de seguridad es cuando estás en un contrato particular tuyo, anda por una versión que hayas probado, que sea probada y que todos los test que se corran sean sobre esa versión. Dejarlo fixiado. Sí, dejarlo fixiado. Esa es la recomendación. Bueno, esto podemos decir, che, no pasó nunca más, pero como vemos hace poco, pasó, no sé si se llega a leer bien, a ver si lo saco, por ahí se ve un poquito mejor. Ahí está, ahí se ve un poquito mejor. Lo que se tiene que ver acá importante es que se perdieron 44.000 dólares, básicamente porque había una función que se llamaba ownership, transfer ownership, donde no hace ningún tipo de control y simplemente te podés volver a owner, llamándola. Esto lo podés llamar cualquiera y lo podés hacer cualquiera. De hecho acá te ponen el block hash, donde se hizo la transacción. Así que, bueno, en base a todas estas cosas, hace poco armamos unos CTFs para el DeFi Security Day de Stanford y armamos cuatro challenges. Y el primero viene más o menos de ese caso. ¿De qué es el primero? Lo voy a resetear, lo vamos a hacer de vuelta mientras lo leo por arriba. Básicamente lo que hicimos fue crear un token. Un token es lo que se conoce como un RS20. Es un estándar que tiene que soportar ciertas funciones, tiene que soportar un transfer, un transfer from, tiene que emitir ciertos eventos de transferencia. Tiene que tener un método que se llama approve, que este es el que reimplementamos nosotros acá. No sé si se lo puede hacer más grande o si se lo puede abrir directamente en el código. Mostrar esta parte del código. Ahí está, eso va a ver mejor. Exacto. Esto, si quieren probarlos, ahora les voy a resolver el primero para que vean de qué va la cosa. Pero bueno, son bastantes... A alguna gente le costó, en mi opinión, son medianamente accesibles. Para empezar, los primeros están buenos. Después se empieza a complicar un poquito más, pero sigue siendo fácil. Básicamente lo que armamos acá es un contrato, un token, en base a la librería estándar del RS20 de OpenZeppelin. Y le agregamos esta función. Y vamos a repasar un cachito que es un RS20. Básicamente un RS20 es el estándar de token que nos permite transferir y crear tokens. No es nada loco. Tiene que tener ciertos métodos estándar, entre ellos uno es el approve. Y el approve es lo que nos deja es gastar tokens en nombre de otro. Se usa muchísimo. O sea, si vamos a hacer un cambio de un token a otro, fíjense que lo primero que nos va a pedir el router o Uniswap, PancakeSwap, cualquier cosa que usemos, es approve. ¿Por qué? Porque tiene que gastar nuestros tokens para cambiarlo por otro. Entonces cuando nosotros tiramos la transferencia de hacer el cambio, simplemente nos retira tokens a nosotros y saca tokens de otro lado y nos los pasa. A diferencia de lo que es mandar y enviar Ether, que eso es a través de value. Y de hecho el Grappet Ether es básicamente eso, es transformar el Ether en un RS20 para tener compatibilidad más fácil. Bueno, en este caso nosotros acá armamos este token que se llama Btoken por Vitalik. Y simplemente cuando se construye, acá vemos el constructor que es lo que habíamos visto antes, se mintean 100 Ethers para Vitalik. Quiero aclarar que esta función de minteo, lo único que hace es cambiar de balances internos. Estaría bueno que se chequen todo el RS20 y cómo se hace. Simplemente es un mapping, o sea un array, que dice que Vitalik ahora tiene de balance 100. Es básicamente eso. Y esta función obviamente es interna, nadie la puede llamar. Si no, ha pasado otras veces que esta función es pública y cualquiera la puede llamar. Bueno, acá nosotros lo que hicimos fue simplemente tocar el botón de reset. Esto me deployó un token. Este es en la página esta para hacer el CTF. Me deployó el token acá. Lo que voy a hacer es copiarlo. ¿En qué red estamos trabajando? Estamos trabajando en Goerly. Y elegimos Goerly porque además de ser oficial de Ethereum y ya tiene el proof of stake, es fácil conseguir Ether acá. De hecho acá dejamos todas las, en el repo dejamos todas las instrucciones. Así que si quieren, chequenlo. Es github barra secureum barra defi security submit. Igual los links los vamos a dejar. Vamos a pasar a decir. Bueno, entonces vamos a arrancar a hackear. ¿Cuál es la estrategia para hackear esto? Bueno, acá habíamos dicho que teníamos una, ya les di bastantes pistas. Esto hasta acá es todo estándar y esto se lo agregamos. El truco es que este approve se ve muy similar al approve original de Open Zeppelin, solamente que lo puede llamar cualquiera y recibe tres argumentos. Un owner, un spender que es el que va a tener acceso de gasto y un monto. ¿Puedes moverlo ahí en el github? Ah, perdón. Te voy a abrir un poquito más claro, más grande. Ah, este. Acá. Bien. Y esto va a llamar a la función approve que es interna y que no la puede llamar nadie. Ahora lo vamos a ver, igual les voy a mostrar por qué es interna. Y básicamente va a dar permiso al owner, va a dar permiso, perdón, al spender de gastar dinero en nombre del owner. Por esta cantidad. Y así es básicamente como limpiamos la wallet de Vitalik. Entonces, bueno, vamos más a la obra. Primero nada, abrimos Remix. Y en Remix lo que voy a hacer es crear un nuevo proyecto. Y voy a decir que por defecto me llame al ejemplo de Open Zeppelin para armar un RS20. Esto nos deja armar un token. Si no quedamos en Remix todavía, peguenle un vistazo, está bueno. Les deja un entorno de desarrollo bastante copado. En nuestro caso, bueno acá tenemos lo de Open Zeppelin, como habíamos dicho. Además de todo esto, nos da una red interna con bastante Ether. Yo en este caso voy a usar mi conexión a Metamask para acceder a la misma red. Y lo que tengo que hacer es simplemente voy a reutilizar esto. Voy a dejar esto tal cual porque no me interesa. Y acá lo que tengo es un sample RS20. Es más, yo le puedo cambiar a interfaz esto. La verdad son dos formas de hacer las cosas exactamente igual. Lo voy a hacer de las dos formas para mostrarles a los que recién arrancan. Con esto ya tengo un RS20. Acá me tira error porque no tiene un constructor. Pero digamos que básicamente es un RS20 y yo tranquilamente puedo decir Che, este RS20 está en esta address. Pego acá y me lo monta. Pero ¿qué pasa? Vamos a copiar el RS20 acá. Entonces si quieren en sus casas pueden ir haciendo dos. Es muy divertido hacerlo. Fíjense que acá yo copio el RS20 tal cual. No le pongo más nada. Lo único que me aseguro acá es que sea el RS20 o el IRC20, que es la interfaz. Da exactamente igual lo que usa. Yo creo que uno me lo deja de ployar y el otro solamente lo puedo atachear, que es la forma en que yo me puedo comunicar con ese contrato. Los métodos que entiendo. Toqué acá y acá simplemente acá abajo me lo aparece. Me aparece. Tranquilamente puedo agarrar, copiar la wallet de Vitalik, que es esta. Toqué acá. Le pregunto cuánto tiene. Y me va a decir, eh, serveter, ¿qué pasó? Ah, ¿qué pasó? Pasó que no me cambié la red a Metamask. Muy importante, muy importante. Estaba probando ahí en el local. Tampoco me la cambia por algún motivo. Primero tenés que conectarte ahí en seleccionar tu red de Gorley y después te conectás, ¿no? Exacto. ¿Cómo me está conectando? ¿Me lo voy a hacer un reload? Esta es la ley de Murphy. Típico. Típico. Típico de toda demo, ¿no? Va a fallar. Ahora sí funcionó. Bien, perfecto. Vamos a volver a hacer todo lo mismo. Acá tenemos que ir al... A ver si lo tengo. Sí, acá lo tengo. Entonces hablo del sample de la Ls20. Me tira un error, probablemente no esté compilando. Pero yo acá, en vez de usar ese contrato, lo que voy a hacer es... Voy a borrar esto. Al borrar esto no creo un contrato. Y uso los que ya tengo. ¿Cuál es el que ya tengo? Tengo el de Ls20 de OpenSeppling. Y también tengo la interfaz, por si quisiera usar. Yo lo que voy a hacer es decir que está deployado en esta wallet. Nuevamente. Eso de chequear en qué red están es muy importante porque si no van a pelear van a ver que están haciendo todo bien y no pasa nada. Y generalmente es por eso. De la misma forma que hay que elegir bien el contrato acá que quieren atachear en esta adres. Bueno, vamos a ver cuánto tiene Vitalik. Tiene que salir 100 por 10 a la 18. O sea, con muchos ceros. Vamos a ver acá. Perfecto. 100. Y ahora llega el momento que me tengo que dar permisos para gastar sus tokens. Y si vemos acá, no voy a poder. ¿Por qué no voy a poder? Porque estoy levantando el Rs20, el estándar. No estoy levantando el token que deployamos nosotros. Entonces lo que tengo que hacer es armar una interfaz que entienda que es nuestro token. O podemos también simplemente copiar y pegar esto. Va a funcionar. Si yo copio y pego esto va a funcionar. Trato de hacerlo con interfaces porque es más... Queda más cortito y es más lo que van a ver en la vida real. Pero esto funciona. Esto que hice acá va a funcionar. Me copio otra vez el Rs20. Y lo que hago es decirle que ahora me lo deployé en el Btoken. Entonces esto lo voy a achicar. Vamos a ver. Bien. Exactamente lo mismo. Solamente ahora tengo una función más. Que es la de Approve. Esta de acá. Esta es la que me interesa. Que es la que me va a dar permisos de manejar los fondos de otra persona. Voy a copiar de vuelta la wallet de Vitalik. Y acá lo que voy a hacer es... Primero voy a chequear esto para que veas que está todo bien. Acá está todo bien porque me aparece el balance de Vitalik. Y voy a decir que Vitalik me va a transferir a mí. Usando el transfer from. Que es una función que tiene. Me voy a transferir a mi wallet. Esta cantidad. Podrías dejarle algo también, pobre. No, no. Le vamos a vaciar todo. Está cagado en guita. Bueno. Cuando tiro la transacción me tiro un error. Y el error me dice que no tengo suficiente allowance. Y esto lo puedo resolver muy sencillo yo. Porque la verdad tengo el acceso a allowance de todo. Por un error del que desarrolló esto. Entonces lo que tengo que copiar es mi wallet. Que es esta que es el que va a gastar. Copio la wallet de Vitalik. Que es el owner. Y digo el monto que quiero. Agarro así. Pimba. Pongo transact. Me envía la transferencia. Les permitís el acceso, digamos. Exacto. No tengo enlaces de esto. Pero ya ha pasado antes con. Con un transfer from. Que lo habían dejado público. O sea. Un transfer from interno. Que lo habían reimplementado. Y se olvidaron de. De cambiarlo a. A interno. O sea. Sí. Perdón. Reimplementaron el transfer from. Y en vez de dejarlo interno. Lo hicieron público. Lo hicieron público. Bueno. Antes de gastar. Necesito que sí o sí. Entre la transacción. Aquí está particularmente lenta la red. No quiere hacer que denle mal. Lo podemos ver igual ahí en el. Ahí en el intro. Antes de que. Y vamos a hacer el transact. Finalmente. Ahora no me tire error. Porque tengo permisos. Lo que voy a hacer es. Ponerle el suggested gas. En alto. Acá me puedo dar el lujo de pagar más. Total es una testnet. No hay problema. Una testnet. Y bueno. Vamos a ver. Esto. Eh. Funcionó. Perfecto. Vamos. Bueno. Ahí tienen el. El primer caso. El segundo caso es un flash logon. Así que los invito también a. A chequearlo. Ustedes. No te creo porque no vi el balance. No me crees. Vamos a ver el balance. No te creo. A ver si es verdad. Perfecto. Que le robaste. Ahí va. Wow. Bien ahí. Y vamos a ver nuestro balance. Muy bien. Muy bien. Ahora sí. Nuestro balance. Este es mi wallet. Y mi balance es de 100. Bien ahí. Millonario. Millonario. Bien ahí. Bueno. Parece una tontería, ¿no? No debería pasar esto. Sin embargo, además de ese transfer ownership, tuvimos un caso muy especial donde se perdieron 1.7 millones de dólares. Y es básicamente unas vaults. Las vaults son tipo yarn, tipo ese tipo de cosas que básicamente optimizan las ganancias iban farmeando tokens y todo eso, donde una persona se olvidó una función que se llamaba redeem que permitía retirar los tokens de una bóveda. ¿Y qué pasó? Cualquiera los podía llamar. Les voy a mostrar acá. Ahora lo agrando para que lo veamos todos. Rating. Siempre lo escribo mal. Perfecto. Acá tenemos. Vamos a ver si lo puedo agrandar. ¿Se empieza a ver un poquito mejor? Ahí se ve mejor, sí, sí. Genial. Bueno. ¿Qué pasa? Tenemos un método que se llama redeemal, que en base al balance que tiene el usuario y son tres argumentos. Un monto, que es lo que tiene el usuario, y quién lo recibe y quién lo retira. Perdón, quién lo recibe y quién es el dueño. ¿Y qué pasa? Si vamos a la función redeem, que es esta de acá abajo, vemos que es pública, tiene un tag de non-rentran, un modifier de non-rentran, que esto es para evitar un rentrancy, y devuelve un número que es la cantidad de assets. Y lo único que requiere es que el número shares no sea cero. Pero después tranquilamente podemos hacer un withdraw en nombre de cualquiera. ¿Qué es lo que hicieron? Bueno, básicamente se fijaron todas las personas que tenían saldo en estas balances, en estas vaults, y retiraron todo. ¿Cuál es la prueba? Si quieren, pueden correr este test. Este es un repo que se encarga de replicar hacks clásicos, y básicamente, ¿por qué a la red, a ese punto, a ese bloque? Porque es algo que tenemos acá en Blockchain, que podemos, básicamente es como, ¿vieron el robo del Banco Río? Podemos retroceder el tiempo atrás, pararnos ahí, y hacer el robo nosotros, básicamente. Así que, está muy bueno para hacer post-mortem y entender qué pasó. Es como la reconstitución, la reconstrucción de los hechos. Reconstrucción, un post-mortem, sí. Una reconstrucción, pero súper real acá. Bueno, la verdad, muy choto, ¿no? 1.7 millones de dólares por una tontería. Importante el dato también aclarar de que se trató de colocar o de evitar el re-entrancy, colocando, digamos, ahí el no re-entrancy, pero también, o sea, si bien se trató de solventar un tipo de vulnerabilidad, no se pensó en, otra, como el acceso, por ejemplo. Yo creo que, más que nada, porque muchos, cuando testean, buscan el camino más feliz y se olvidan de buscar casos erróneos. O sea, ¿quién puede tener acceso a esto? Y solamente el owner. Era tan sencillo como decir, requires message sender igual a owner. Pero bueno, o only owner acá. Y meten un modifier que recibe. Exacto. No, quizá este no es only owner porque es, digamos, que el dueño de los assets tendría que poder hacer el redeem. Pero claramente es un error. Entonces, la verdad, me pueden decir, bueno, veamos la fecha igual. Esto fue el primero de agosto. Así que, si la persona que está viendo esto lo ve, por favor, donenos algo para la eco. Así hacemos una buena fiesta. Algo, con un 10% de eso ya estamos. Está invitado. Bueno, esto, la verdad, pasó hace muy poquito también. Este, no sé si fue hace... Sí. Esto fue hace relativamente hace poco, el 3 de mayo. ¿Qué es lo que pasó? Básicamente se olvidaron de meterle un only owner al barn. Y esto, básicamente, hacía que cualquier persona pueda quemar los tokens. El ataque fue muy sencillo. Bueno, queman todos los tokens de donde se encuentra la liquidez. Eso transforma que... Imagínate que tenemos de 100 tokens y 100 ethers, ¿no? Quemamos todos los tokens. Queda un token con 100 ethers. ¿Y eso qué significa? Que yo inicialmente pude haber comprado muy barato. Quemo todos los tokens. Y después puedo cambiar un solo token por casi 100 ethers. Entonces me llevo toda la liquidez con muy poquito. Y dicho y hecho, fue eso lo que pasó acá. Simplemente tiraron un burn. Después del burn, usan un método que se llama SYNC. En el LP. En el token LP, que es los Liquidity Providers. Básicamente son unos tokens especiales que son los que tienen Uniswap. Uniswap lo inventó. Después son todos forks. No solamente pasó una vez. Sino que también pasó de vuelta acá. Con el token Burger King. Que se llevaron 770 mil dólares. Esto fue hace principio del mes, creo. No, sí. Principio de año. Principio de año. 17 de enero. 17 de enero. Y pasó nuevamente hace muy poquito. Con el Shadow Fee. Que nuevamente lo mismo. Solamente acá en vez de usar la función interna burn. La transferían los tokens a una dirección muerta. ¿Y qué hizo el atacante? Bueno. Básicamente consiguió tokens baratos. Los compró. Llamó el método burn. Dijo. Esta cuenta. A ver voy a ver si. Tengo un poquito de zoom. Así se ve. Esta cuenta de acá. Es el LP. Le quemó todos los tokens. Y después simplemente llamó el método sync. Para actualizar los precios. Y después simplemente cambió 8 Shadow Fee por. Mil BNBs. Unos 300 mil dólares. Poquito sacó. Tranqui. Tranqui. Y bueno. Ahí está 301 mil. Aproximadamente 301 mil. Claro. Como vemos esto es. Un error que. No solamente pasó una vez. No fue solamente en versiones anteriores. Sino que pasó múltiples veces. Y siempre de la misma forma. Horrible forma. O sea que cualquiera puede entender. Y cualquiera podría explotar con solo verlo. Y para finalizar me gustaría que. Le dé una repasada por un blog. Un post bastante viejo. Pero de cosas que siguen pasando. Errores de. Dinero que queda atascado. Porque quedan en un foro. Y se pierde el gas. Errores de random. Miles de cosas que son totalmente válidas al día de hoy. Aunque no lo parezca. Un reentran. Cosas que pasan todos los tiempos. Así que. Bueno. Eso es todo lo que les quería mostrar. Espero que les haya entretenido. Y tomen conciencia un poquito de cosas sencillas. Que se puedan hacer con seguridad. Como que. Algunas veces no es solamente algo súper complicado. La seguridad. Arranca por cosas sencillas. Justamente eso es lo que tiene el lindo. Blockchain. ¿No? Que. Los errores todavía son sencillos. Los puede encontrar cualquiera. Y. Y la barrera de entrada es. Está baja. Y puede entrar cualquiera. A hacer seguridad. O bueno. O se puede aprender. ¿No? Lentamente se están complicando las cosas. Pero. Errores clásicos. Se siguen cometiendo. Esto de poder hacer el post-mortem. Es genial. Para poder aprender. Está buenísimo. Sí. Es genial. Y si quieren. Si pueden. Pense una vuelta por este. Por DefiHack Labs. Labs se llama. Donde reportan todos los incidentes. Tienen los tweets de qué pasó. Y adentro está. Un testeo. Digamos. Donde se reproduce el exploit. Ya sea. El flashdown. Cómo se manipula el precio. Cómo se hace el rentrancy. Y se ven. La verdad. Montos bastante altos. 152 millones. 1.7. 47.000. Para nosotros no es nada. No es nada. Pero bueno. Y un par de horas de trabajo. Claro. Un par de horas de trabajo. Claro. Exactamente. Pero ahí. Hay. Un último. Un último. Que me olvidé. De. 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 Nombrar. Que es. Me parece que está bueno. También nombrarlo. Muchas veces hay proxys. Los proxys. Quizás. Un complejo más. Es un concepto más complejo. De explicar. Básicamente. Es un contrato. Que adentro. Tiene. Una dirección. Que apunta al contrato. Donde está la lógica. Y qué es lo que pasa. Esa lógica. Generalmente. Se inicializa. Y. No debería inicializarse. Más de una vez. Y qué pasa. Pasó muchas veces. Que se olvidaban. De. 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 Poner ese. Ese modifier. Y cualquiera. Lo podía llamar. Y volverse el dueño. De ese contrato. Y nuevamente. Volvemos al. Al primer caso de todos. Esto es cíclico. Al caso de. De Rubixi. Que vendría haciendo esto. No es esto. Pero. Lo que pasa. Es muy similar a esto. Simplemente. Se llama de vuelta. Al. Se. Se reinicia el contrato. Y. Nos. Nos hace dueño. Nos mintía tokens. Nos. Pueden pasar muchas cosas. Así que eso. Eso es todo lo que tenía para contarles chicos. Genial. Genial Anon. La verdad. Increíble. En. Qué. Poco más de 15 o 20 minutos. Nos volcó. Un montón de conocimiento. Y creo. Que nos dejó con. Ganas de seguir revisando. Vamos a estar compartiendo. Todos los links. Sí. Ahí nos va a pasar. Toda. Toda la lista de. De links. Y de artículos. Para poder ir leyendo. Investigando un poco más. Y seguir aprendiendo. Que eso es. Ese creo que es el objetivo. Aprender. Y compartir el conocimiento. Y un adelanto. Quizá. De lo que vamos a hacer en la ECO. Que es. Simplemente juntarnos. Hablar un poco sobre vulnerabilidades clásicas. Van a ir un par de amigos nuestros. Y también estamos preparando un CTF. Donde la idea es que. Cada persona. Estoy invitando a un grupo de gente que hace seguridad. Cree dos o tres challenges. Y como que sea algo medio colaborativo. Y que tenga bastante volumen. Vamos a dejar abierta también la invitación. Para personas que tengan ganas de. De hacer un challenge. Digamos. Para la comunidad. Bienvenido sea también. La posibilidad de poder agregar esos. Esos challenges. ¿Sí? Así que bueno. Gracias. Mil gracias a Anom. Vamos a estar encontrándonos seguramente. Más adelante. Más cerca de la ECO. Hablando un poquito más. Y para todos. Muchísimas gracias por observar. Este humilde, humilde video. Gracias a todos. Adiós. Chau chau. No.